Una, el que se procurara la intervención de la ONU para que no se diera acaparamiento en medicinas y en equipos que se necesitan para enfrentar la pandemia, que no el que tenga más dinero se quede con equipos para salvar vidas, que los ventiladores no sean una mercancía y que se venda cada vez a precios más elevados y que puedan comprarlos los que tienen más posibilidad económica. O en este caso, porque hay desabasto, que los gobiernos que producen o sus empresas producen que no obliguen a que estos equipos sólo se puedan vender en sus países. Hablamos de eso, de la participación de la ONU. Yo lamento mucho de que la ONU no esté interviniendo más sobre este tema. Lo plantee en la teleconferencia del G20. Ya nosotros, incluso nuestro embajador Juan Ramón de la Fuente, presentó ya una propuesta en la ONU sobre este tema. Hablé de esto.